Estuvimos repasando estos trajes que hacen historia, ¿no? Sí, voy a comentar un poco desde el año 2006 hasta el 2008 para hacer un segmento más cortito, ¿no? Unos tres años. Y espero que, bueno, les guste, porque creo que tuvo una buena repercusión. Espectacular, la verdad que sí. Estuvimos subiendo en las redes sociales por segmento y hubo muchísimos comentarios buenos, así que te felicito nuevamente por la columna hermosa que trae. Bueno, estuve pisteando un poco, hay unos trajes espectaculares, muchas caras conocidas. Vamos a ir, si te parece, Carlitos, Julito, viendo estos trajes que hicieron historia. Está saliendo tus presentaciones, yo ya las escuché, está espectacular. Está en proceso. ¿En proceso? En proceso. Bueno, estoy ansiosa. Mientras vamos a contarle a la gente esta sección que repasa los trajes, como dice, que hicieron historia, que marcaron tendencia por su volumen, por su color, por su originalidad. Pero mejor que les cuente Victoria Arguelles de You. Bueno, cuando quieran comenzamos. Carlitos, arrancamos, anda poniendo las fotos y Victoria nos va contando. Bueno, como dije, vamos a arrancar en realidad por el año 2006, pero se me adelantó el 2007. Se adelantó. Se adelantó. Se pesanteó un año entero. A ver, Carlitos, si podés ir al 2006, sabrá Carlitos, márcale ahí. Está todo. Mili, lo primero que tenés, Carlitos, vamos a ir. Ahí está. Muy bien. Bueno, lo que tenemos en pantalla es, obviamente, por supuesto, a la señora Gabriela Garrido. Es la década, más o menos, de Garrido, ¿no? Entre el 90 y... Sí, pero después tenemos a Victoria, ahora la nueva Garrido, que estamos ya siguiendo esos pasos. Bueno, ¿qué sucedió? En el año 2006, a la vera, en realidad, no entró como una competidora oficial, sino que fue más sobre la marcha, con el lema Apuro Corazón. Hubieron internas dentro de la comisión directiva, por lo que recuerdo, entonces se pausó, pero después como que la gente empezó a hinchar, 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 dijo, vamos a la vera. Gabriela, como fue reina nacional del carnaval en el año 2005, dejaba la corona en el año 2006, tuvo la oportunidad de lucir, en esta ocasión, dos trajes. No uno, sino que dos trajes. A la pucha, salía bien. Así como hacían las reinas anteriormente, ¿no? En la ciudad de Capital. Lo que tenemos en la imagen es el primero de ellos, un traje rojo, que fue muy mencionado ese año, porque contaba con una cola de tul, de kilos y kilos de tul, y también un espaldar en forma de cuello, de un cuello muy amplio, ¿no? Cubierta con faizanes. Además de tener una base de terciopelo roja, y también cristales en color rojo, y lo que es aurora boreal, y plata. El corset fue hecho por Marcelo Péndola, ideado todo por Mariano Garrido, pero hecho por Marcelo Péndola, y lo que tiene este traje, es que fue uno de los últimos de Mariano Garrido también. Muy lindo, lo estamos viendo en pantalla en color rojo, ¿no? En color rojo. Rojo así, rojo pasión como lo que tenemos nosotros por el mundial. Estamos viendo en pantalla la foto con Mariano. Exactamente, ahí está la foto de Gaby con su hermano, que ese año se dedicó exclusivamente a ella, porque no había carpetas por entregar, diseños por realizar, así que estuvo con ella al 100%. Acá tenemos el otro traje que utilizó Gaby, que ya era una doble pieza, que en realidad estaba colocada sobre un catsuit de red. O sea, en vez de colocarse corpiño y caerín por separado, se colocaba todo junto porque estaba adherido a ese catsuit de red. Y lo que hacía también era poder salpicar por todo el cuerpo piedritas, a través de esa red, ¿se entiende? Y lo que hicieron acá sí era simbolizar al traje anterior del pájaro de cristal, nuevamente, pero lo que cambiaron fue, en vez de un solo pájaro en el espaldón hicieron dos encontrados, con una cascada de amazonas blancas y también faizanes alrededor. Eso te iba a preguntar, ¿por qué los pájaros? El tema anterior era... No, no, no. Ella fue el pájaro de cristal en el hechizo arable. Ah, ok, ok, ok. Por eso. Esa era la manera simbolizar de nuevo. Esto fue como una revisión, digamos, de su traje. Exactamente, sí. Muy bien, muy bien. Espectacular, me encanta. Sigamos viendo. Sigamos viendo. ¿Me parece, Carlitos? A ver, Carlitos. Vamos, ahora arrancaríamos sí con el año 2007. Ahí está mi amiga, ahí está mi amiga. Acá estamos en la era ovnio también, cuando Antonella abrió la comparsa araberá en super araberá. Ella representaba al oro azul, si no me equivoco. Tremendo este traje. Fue un diseño de Mario Zorrilla y una realización del gran Hugo Aguirre, que ella siempre trabajó con él hasta el último momento. ¿Y qué pasa? En el 2007 fue el año de las luces en el carnaval, principalmente en Araberá, y Antonella fue la pionera en tener una espalda de apertura con luces LED de color azul. O sea, yo me acuerdo que era chiquitita cuando vi ese carnaval, y para mí era ¡guau! O sea, yo estaba enloquecida ver ese traje. Además de que tiene un trabajo en la zona del corpiño muy tridimensional, con canutillos, con piedra, un cristal de roca, con todo, y parece como una filigrana muy, muy, muy elaborada. La verdad que Hugo trabajó de manera excepcional. Y también lo que me gusta era ese estilo de tocado de abanico con Egretz, también era muy clásico de esa época. Sí, espectacular, Antonella como siempre, ¿eh? No, increíble, hasta tenía como bolas de Navidad en el traje de la espalda dibujada. Es que ahora es pesado ese espaldar, ¿no? Mucho, mucho, mucho por la cantidad de plumas que tiene, porque aparte la estructura de luces también es... Claro, tiene que tener batería eso, por todo lado. Y sí, ahora no, creo yo que en ese momento no había las pilitas más pequeñitas, como lo utilizamos ahora, sino que era una batería un poco mayor. Y no, es un traje para recordarlo por siempre. Y muy delicado también. Sí, no, y ella lo lucía perfecto, perfecto. También los guantes blancos que se utilizaban mucho, mucho, que ahora para mí van a volver. Mirá vos. Están volviendo a poco los guantes así. Y, no, increíble. ¿Seguimos? Seguimos. A ver con quién. A ver con quién. Seguimos con Araberá, esto es muy Araberá. Sí, sí, Araberá y sí, Antonella. Araberá del año 2008 en realidad, pero igual lo voy a comentar ya que estamos. Sí, por supuesto. Antonella en el año 2008 representó al sol en Araberá, creo que era la tierra sin mal, si mal lo recuerdo. ¿Y qué pasa con este espaldar? Además de tener unas tres capas de espaldares encima, además de varias capas de pluma también, tenía unas luces de flashes en el espaldar. ¿Cómo de flashes? Eran flashes, o sea, si muestra el video, cuando se proyecta en pantalla, se puede notar muy bien el efecto que lograron con Antonella. Era increíble, reitero, ella pionera de las luces en el carnaval. Mirá qué bueno, o sea, tenía flashes en el espaldar. Exactamente, si presten atención... Ah, claro, eso es del espaldar. Sí, creo que son estas luces de avión, ¿eh? ¿De avión? Creo que sí, debería ella reconfirmarme, ¿no? Pero me habían comentado, el rumor dice que sí. Mirá vos. Mirá, sí, yo pensé que eran las luces del corzódromo, así que por ahí... Yo también pensé que estaban sacando fotos. No, 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 eso estaban en su espaldar, incrustados. Espectacular, la verdad. Y se puede apreciar las capas de plumas también, ¿no? Qué hermoso. No, increíble, Santonela, lo has dejado cosas maravillosas y creo que ojalá la volvamos a ver pronto. Vamos con Camila Yuste del año 2008. Ahora entramos a los araberacitos, los sapuquines, a la era infantil de lujo. Mirá qué linda Camila que estaba ahí. Era muy chiquitita, ella entró, para los que me están oyendo, con un traje negro, con piedras en cristal plateado, con piedras azules, todo íntero de guitarra Swarovski. Íntero, íntero. Bueno, no podemos esperar menos a Alejandro, ¿no? Claro, por supuesto. No, imposible y Camila representaba supuestamente una lechuza, que al final no fue una lechuza, pero fue un pájaro, según Ale fue un pájaro, al fin y al cabo. Salió mejor traje infantil ese año. No, aparte Camila siempre puso muchísima energía en el corsódromo y lo supo lucir al traje ya desde pequeñita. Por supuesto. Qué linda Camila. ¿Vendrá algún día Camila al programa? Sí, tuvimos la comunicación con ella y dijo que está acomodando ahí sus horarios para poder venir. Muy bien. Este me acuerdo, este que estamos viendo me acuerdo. Este traje creo que es uno de los más icónicos que va a tener el carnaval correntino, porque está Carolina Ravarotto con su gran cresta, que fue la primera cresta. La primera. También sigue siendo la única cresta, la única mamá cresta que hay hasta ahora con miles y miles de faizanes ribís y faizanes lady. Y fue un choque porque nunca una gran bastonera abrió con solamente un tocado. Claro. Y no tenía bastón, ¿no? Sí, tenía bastón. Ah, tenía. Había días que sí y había días que no. Mirá vos. Pero imagínate, o sea, fue totalmente innovador. O sea, después de ella... Esto es muy péndola también, ¿no? Es péndola. Ah, olvidate. Lo hizo péndola. Pero imagínate que después de ella ninguna otra gran bastonera salió así de nuevo. Bueno, hay que salir así. Ella sigue marcando el camino y sigue marcando la diferencia y es una cresta que trató de ser copiada, que trató de ser reversionada, pero yo creo que todavía no. Para mí Caro es Caro. Eso debe pesar, Vicky, ¿no? Y habrá tenido un peso importante porque aparte el trabajo de Marcelo es muy elaborado, ¿no? O sea, es con elementos soldados, con cristales de primera calidad. Lo que sí Caro tenía dos opciones de traje. Una con una maya, o sea, la cresta con maya y otra la cresta con doble pieza. ¡A la pucha! Seguían ahí usando el doble... ¿Esto qué año era, Vicky? 2008. 2008. Ahí está. Está bueno también los dos con sancos ahí atrás. Creo que era la tierra sin mal. Y acá estamos yendo... Esta me encanta. ...a Belén Quincose, pero retrocedemos un poquito al año... No, mentira, perdón. Este es el año 2008. Sí, sí, sí. Belén, bueno, acá también ya estaba mostrando su gusto personal. En comunicación con ella me comentó que siempre agradeció al diseñador, en ese caso a Tachín Gamarra, por darle a ella la libertad de expresarse a la hora de realizar el traje, de poder darle su toque personal y su personalidad. Y claramente lo vemos reflejado en el video, como lo vimos reflejado en trajes más actuales, que después hablaré de ellos. Y lo que me encanta es el poco uso de pluma y cómo generó el efecto de un lapacho rosado con flores artificiales en cascada. Mirá vos. O sea, son esos pequeños detalles que, en lo personal, a mí me gustan mucho los trajes así de delicados. Es muy recurrente en la comparsación. El lapacho... El lapacho... Está como que se acaba todos los años. Sí, básicamente, sí. Bueno, pero es un personaje bastante utilizado, como el sol también. Sí. El sol todos los años, hasta yo fui el sol ahora hace poco. Sí, es verdad. Hay personajes que siempre se repiten y me impresiona cómo siguen, ¿no?, modificando los diseños, cómo pueden sacar cosas nuevas. Están nuestros los lapachos correntinos, tan característicos, que está bien, tiene que estar todos los años el lapacho. Ahora estamos con otro traje infantil, Valentina Balbi. Me encanta. Ese año creo que salió Renita infantil, está representando un colibrí. Y también fue un traje muy, muy, muy hablado, porque, bueno, reitero, era una nena. Sí. O sea, que una nena, como dije con Camila Yuste, yo era un traje así de lujo, un traje elaborado, pensado, era... ¡Wow! Y que lo sepa lucir también. Que lo sepa lucir, porque ella te bailaba todo. Todo, todo. Todo, todo, todo. Tiene unas alas, tiene unas alas con faizanes, creo que son asebrados, si no me equivoco. Y, bueno, el tocado tiene el pico del colibrí, también, por supuesto, que es muy carácter. Otro personaje muy recurrente también en el carnaval, el colibrí. Y, no, increíble. Cuando ves igual, hay algunos trajes que hoy siguen, que lo pones hoy en la calzada y siguen estando vigentes, por así decirlo. Porque a veces están buenos, pero vos te das cuenta que la mochila o algo por ahí han evolucionado y quedaron en el tiempo, ¿no? O la forma de colocar las plumas. Y hay algunos que los ves y si los pones hoy está actual, ¿eh? Sí, no, por supuesto, capaz yo sí modificaría las cosas, como decías, aparte la mochila, porque eso es algo que fue cambiando a lo largo de los años. O sea, antes era todo mucho más de hierro, más pesado, ahora ya lo hacen de aluminio, ¿viste? Más anatómico, más insimulado. Claro, se ha adaptado la espalda de la persona también, o sea, vamos como modificando todos esos aspectos que, gracias a mí, yo como con parcela nueva lo agradezco. Pero también me doy cuenta de que mi generación, que es la del corsódromo, no estamos acostumbrados a tener tanto trabajo para el traje. No sé si me explico lo que voy, o sea, ellos bailaban como cuánto, 16 cuadras, no sé cuánto eran antes. Claro, sí, sí, sí. Muchísimo. El recorrido y con cosas, reitero, muy pesadas y te aguantabas o te aguantabas y yo admito que en este momento ya no lo quisiera. No, no, hay que cuidar también las tablas. Eso de pasar el jurado y sacarse antes, ¿no? Antes de que comenzaba hasta el final. No, ahora también te tiene más, ahora estar un poquito más cortito con eso, ¿no? Y sí, la idea es que no suceda, la verdad, pero bueno, para eso también debería repartirse el jurado a lo largo de la calzada, entonces te obliga o te obliga. Salvo que es para dar este roto y sea imposible llevar, que sucede, que sucede. Pero sí, mi generación no está acostumbrada, creo yo, a esos momentos. Bueno, vamos a seguir viendo los trajes que hicieron historia de la mano de Victoria. Quedaron de 2007. Ah, quedaron algunos de 2007, Carlitos. Por favor, poneme el 2007 que Victoria se tomó el tiempo de traer a esta foto. Por favor, Carlitos. A ver. Espero que, si es la que yo pienso que es, es Gabriela Garrido de nuevo. Está abriendo la foto, Carlitos. A ver, debe estar nervioso ahí que no encuentra. Él está preocupado, ya vamos con el partido, Carlitos. Claro, está como muy, muy modo mundial. Ahí estamos. Ahí está, la señora Gabriela Garrido en el año 2007. ¿Esto es 2007? Sí, sí. 2007 también fue un año muy, muy difícil para Gabi porque ya estaba sin Mariano. Él falleció en septiembre del 2006, así que fue un traje hecho solamente por Gabriela, junto a, por supuesto, Muñeca Virán y Mario Zorrilla, que la acompañaron en todo momento. Mariano vio el diseño, pero no hubo tiempo de trabajarlo en ello, así que era un equipo Aravera Cero, ¿no?, en memoria a él. Este traje representaba directamente a Super Aravera, al igual que el nombre del tema de ese año. Y, ¿qué tiene este traje? Cristalería, por supuesto, en boreal, en colores opacios y en rojo. Y el espaldar son como unas formas de alas que salen desde la zona de la cadera de Gabriela, ¿no?, de la espalda. Es raro, eso está como abajo, ¿viste? Exactamente. Yo como que me da ganas de subir. De levantarlo. Y el efecto de brillo del espaldar es como una especie de ramitas, me contó Gabriela, que ella compró en Asunción, que obviamente después lo llenaron de brillo, de cristales, todo. Y queda como algo diferente. Espectacular, sí, sí, sí. Algo diferente que encima te incita a quedarte observando para descubrir qué es. O sea, bastante inteligente. Bueno, eso está bueno, cuando buscas materiales nuevos, querés innovar, querés salir de lo común. Se utilizaba la escarcha en ese año, ya comenzaba... ¿Las qué, perdón? La escarcha. Ah, la escarcha, la escarcha. Ya iniciaban en ese momento. Y ese año salió Reina de Corzo, Gabriela. Además de que fue la primera figura solista adelante en la escuela de samba. Mirá vos. ¿Ella no era ahí ni bastonera? No, no, no. Recién en el 2008 con Silvana Minadeo. Ah, ok, ok. Ahora está de nuevo Camila Ayuste. Este año... ¡Qué chiquitita! Si era muy pequeñita, en el 2007, abrió Araveracitos. Y este traje, en lo personal, es mi favorito de ella. Pero, porque reitero, era muy chiquitita. Y cuando vi ese traje en la calzada, le decía a mi abuela, Abu, yo quiero uno así. Claro, ahora te quedas. Yo quiero salir así. Entonces me quedó en la retina y me quedó en la memoria. Y siempre se lo dije a ella y a Ale, que ese es mi traje por siempre. Es una pechera toda soldada a mano y trabajada a mano por Alejandro Juste, en conjunto con el caerín y el tocadito. Es un espaldar de dos alas de Gretz, blancas, con faizanes lady. Está igual ahora, te digo. Lo que me comentó Ale es que los cristales Farosky, que ella tenía en ese momento, los tuvo que mandar a hacer a pedido, porque es en tono rosado y celeste, pero con una luz en boreal. A la pucha. Así que un traje sumamente personalizado. Qué hermoso. Espectacular. Está chiquitita, ella llevando... Muy pequeñita. Muy pequeñita, sí. Continuemos, Carlitos. A ver con qué seguimos, con qué nos sorprende. Uh, este me encanta. Este... Te gusta. Aparte de ella, una diosa. La vida tiene en ensayo, está igual, ¿eh? Igual. Figura. Betty no cambia. No, no. Es hermosa. Betty no cambia, no pierde nunca. Es esencia. En la patola está Betris Vallejos Schultz, reina nacional de carnaval 2006, apertura a su bucay año 2007. ¿Esto era de Pancho Villa o no? Algo así. Sí, de México, viva México creo que era. Y ella obviamente representaba a un águila, ¿no? Un águila del país, tenía unas alas, unas alas de pavo y lo que sea también una parte, un medio espaldar hacia abajo, ¿no? Con pavos y con faizanes. Pero lo que más llamaba la atención era el pájaro en la parte de arriba del espaldar, que tenía lucecitas en los ojos, me acuerdo. Ah, mirá vos, es verdad. Sí. Sí, es verdad. Sí, sí. Está lindo, me gusta porque es muy fino, parece como livianito, no, seguramente no era liviano, pero... Ese tocaba no se ve tan liviano, te diré, porque el trabajo que tiene el pájaro, bastante pesadito. Pero me gusta porque es tridimensional, ¿viste? Se da vuelta, no está buenísimo. Sí, lo ve por todos lados. Tiene como detalles por todos lados para poder resaltar y aparte, Betty lo llevaba... ¿Eso qué año era? 2007, me decís, y que competía con... Competía con... ¿Con Antonella? Con Antonella. ¿Qué en la noche, no te acordás? No. Yo no me acuerdo. No, 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 2007 competía con Antonella. Habría que la gente ponga acá en el comentario del Facebook quién ganó ese año, solamente un dato para saber, porque las dos hermosas, la verdad, impresionante. Y así no tiene acostumbrado también Betty, siempre... O sea, bueno, y habría este año, este año que pasó, habría habría. Y ella tuvo la suerte de poder abrir de nuevo su comparto. O sea, mi vida sana, yo le comenté, tengo mucha envidia sana y estoy muy feliz por vos, porque es algo que cualquier persona que haya abierto su institución lo quisiera repetir. Muy bien. ¿Tenemos algo más para seguir, Victoria? ¿Algo más para seguir? Creo que no. ¿Le doy algo en la cartera, carnitos? No, no estamos, estamos, porque hoy fue cortito. Hoy fue cortito, un aplauso espectacular. Muy hermoso. A la gente, por favor, quien nos sigue y quien...